Bueno, aquí viendo en la nevera de lo que tengo acá, estoy viendo a ver qué invento para comer yo, porque la que sufre más con el mundo vegano soy yo. No mis hijos, porque ellos yo les hago cualquier proteína y no hay problema, pero yo soy la que más sufro. Ustedes saben, los veganos somos los que más sufrimos en cuestión de alimentación. Pero aquí mire, tengo una papa, queso, bueno voy a hacer unas papas con orégano, si voy a hacer unas papas con orégano, conseguí crema de leche, cebolla, queso, eso es lo que voy a hacer. Unas papas en mantequilla con orégano, crema de leche, cebolla y queso. Listo, ahí tengo mi comida. Y como tengo arroz, tengo unas lentejas, croquetas de lentejas y ensalada. Ahí tengo mi almuerzo. Bueno, ahora se los muestro lo que tengo acá. Bueno, esto es lo que tengo, una crema de leche, queso, mantequilla, cebolla, ajo. Ah, y caldo, lo tengo de aquel lado. Y sal, bueno, ahí voy a inventar, voy a empezar a pelar las papas y ponerlas a sofreír en la mantequilla. Bueno, ya pelé la papa, ya la partí en pedazos. Bueno, la gente piensa que ser vegano es comer pura verdura, pero no, nosotros los veganos somos un poquito complicados en la alimentación. Miren, aquí está la papa ya picada. Esto es lo que voy a comer, porque esto solamente es para mí. Voy a echarle un poquito de caldo para darle sazón. Voy a ponerla a sofreír, solamente así. Ya le eché, ya le piqué un ajo. Le voy a echar un poquito de sal. Un poquito de sal, ya para que tenga todo. Y le voy a echar orégano. Le echo ahora y le echo después otro poquito. Y ya la papa está, ya la mantequilla se está. La verdad es que hay que tener inventiva. A nosotros, a nosotros, bueno, a los veganos nos toca tener inventiva el doble. Porque nuestra comida, bueno, yo por lo menos, yo soy vegana al extremo. Entonces, vamos a dejarlo ahí, que se haga a fuego lento. Vamos a dejarle que se haga a fuego lento. Bueno, yo ayer hice unas tortillas de, unas tortillas de lentejas y ahí me quedó. Esto aquí me dura varios días. Entonces, voy a hacer unas tortillas para mí, también para mi comida. Aquí están. Ya las voy a preparar. Bueno, ahí estoy haciendo las tortillas. Claro que de ahí le voy a dar a mi hijo. Él sí come esas tortillas. Y aquí están las patitas que se están haciendo a fuego lento. Vamos a dejarla ahí hasta que se haga. Ya después le echamos lo demás. Ahí están las tortillas de lentejas que estoy fritando para completar mi comida y la de mi hijo. Bueno, aquí está la papita ya casi. Entonces, le voy a echar cebolla. Vamos a echarle la cebolla aquí para que se vaya sufriendo de este lado. Ahora, ¿sabe qué? Le voy a echar un poquito de champiñón. A mí me fascina el champiñón. Así que mi comida, por lo general, sí lo tengo. Claro está, ¿por qué? Hay veces que uno no lo tiene porque es un poquito caro. Así que vamos a dejarla ahí que se sofríe. Esto es pura inventiva. Estoy inventando una comida vegana. ¿Oyeron? Hay que tener inventiva. Bueno, ya aquí se está sofriendo todo. Ya están las tortillas de lentejas. Aquí está la... Ya las papas casi están. Voy a echarle unos cuantos champiñones que a mí me fascinan. No muchos. Voy a echarle un poquito del agua. Para que se termine de cocinar la papa. Vamos a echarle un poquito de caldo. Y sal. Vamos a echarle sal. Orégano. Vamos a echarle orégano. Me fascina el sabor del orégano. Y vamos a dejarlo ahí que se cocine un ratito. Bueno, miren. Ya ahora le voy a echar la crema de leche. Un poquito. Vamos a revolver todo. Aquí estoy inventando mi comida vegana. Vamos a revolver todo. Ustedes me dirán cómo va quedando. Este es un plato... Uno tiene que tener la inventiva. Este es un plato inventado. Este es papa con... Lo inventé ahí con mantequilla. Ahora por último vamos a echarle queso. Lo que más me gusta. Queso. Y lo dejamos unos... Por ahí unos 5 minutos o 3 minutos para que se termine de cocer la papa. Y está listo para comer. Así que díganme que les... Hasta el momento... Díganme cómo les ha parecido el plato. Buenas. Miren, este plato lo inventé. Una inventiva porque no tenía... A ver qué comía. Yo soy vegana. Entonces encontré papa. Esto lo hice con papa. Mantequilla. Orégano. Champiñón que conseguí en la nevera. Crema de leche. Y miren lo que me salió. ¡Ay! Cebolla. Miren lo que me salió este plato. Delicioso. Me parece que está quedando delicioso. Así que, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Suscríbanse a mi canal. Apóyeme. Vamos. Hacer ejercicio. Estoy un poquito morido de las piernas y de la columna. Por eso quemé. Es un poquito difícil. Pero hay que hacerlo. Hay que hacer ejercicio. Bueno, miren mi... Aquí. Así quedó el almuerzo mío. Miren las papas como quedaron. Esto es lo que voy a comer. Miren las papas. Este es un almuerzo a la tortita de lenteja. Ensalada de lechuga con tomate, cebolla, zanahoria y el arroz blanco. Y mis juguitos. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en otro contenido. ¡Gracias!